Una vez volado el cual venía, descubrí que tenía un corazón de cristal Parecía que llegaba el sol en poder, mucha desconfianza y amor que va atrás Una vez volado el cual venía, descubrí que tenía un corazón de cristal Parecía que llegaba el sol en poder, mucha desconfianza y amor que va atrás Debería en pie, no dejo el cual me acabó de ir diciendo a ti El amor es tan confuso que no hay paz y paz Si te mueves de los huevos, que te turres, como no voy a seguir